Me llaman a la puerta, tocan y es acá mi hija, diciéndome que quiere cuidar a su abuelo. ¿Cuándo llega el secuestro? Hace una semana, doctora. ¿Y cómo se dijo? Un buen día salgo al mercado y cuando regreso, las puertas de mi casa bien cerradas, todo seguro, pero al que no me encuentro es a mi padre. Mire, doctora, yo no pretendo devolver a mi abuelo porque mi abuelo peligra en las manos de esta mujer. No es así, doctora. Es una persona diabética, tiene que tener una alimentación sana. Sí, tiene una dieta. Las insulinas, doctora, están intactas. Esta mujer no le pone la insulina. Mi abuelo tiene que ponerse dos insulinas diarias. Hola, mi nombre es Orlando, yo soy vecino de toda la vida de don Roberto. Usted me va a entender ahora que vea la evidencia, que me tuve que asomar a la ventana y decir, bueno, esto que es, es inaudito. No pude tratar a mi padre. No pude tratar a mi padre. ¡Pierre de p***, ¿por qué me asejaste, mi p***, por favor, te vas a contigo? ¿Por qué? No es así, doctora. Lo que es el respeto. Este es tu padre. Por eso le dediqué el tiempo. Tú no le dedicaste nada. Tú fuiste a parar a casa de él por recogida. Tú fuiste a parar a casa de él por el wielín. ¡Pierre de p***. Chau chau.